Así es, este viernes 25 de mayo vamos a estar junto con el equipo de padres de los juveniles y de los chicos oficiales, todos los chicos que compiten representando a Villa Carlos Paz y a Córdoba en toda la Argentina vamos a estar haciendo una venta de locro, es un locro hecho casero con muchísimo amor, con muchísimas ganas, la porción sale 100 pesos y bueno, para encargarla se pueden comunicar con el Facebook del club que es Asociación Cordobesa de Remo o también el Instagram del club que es Remo ACR Carlos Paz, enviando un mensaje privado también otra de las vías de comunicación a todos aquellos que lo deseen pueden mandar un mensaje de texto al 3516-358-296 manden un mensaje de texto nombre y apellido con todos los datos y ahí ya pueden estar colaborando como les decíamos, el objetivo de esto es juntar fondos para que los chicos puedan viajar y puedan seguir representándonos a nivel nacional Mucho esfuerzo requiere, ¿no? Sí, muchísimo esfuerzo, somos un equipo grande de aproximadamente 15 y 20 personas cada vez que salimos a competir a Buenos Aires significa un gasto entre 15 y 20 mil pesos, 25 mil pesos a veces de acuerdo si conseguimos alojamientos, si con el tema de la comida, combustible con todos los costos que van encareciendo con la propia inflación y la situación del país así que la verdad que este tipo de actividades nos ayudan mucho y nos permiten juntar los fondos que necesitamos ¿Necesarios de esos viajes, Janina, también para que crezca el club de Remo? Exacto, actualmente cuando nosotros empezamos, cuando empezó el equipo hace 4 años éramos 5 o 6 chicos, hoy somos más de 20 tenemos la escuela de iniciación deportiva el equipo que está abierto a toda la comunidad y a todos los chicos entre 13 y 16 años después tenemos el equipo promocional el equipo juvenil oficial los máster, los travesía somos más de 40 deportistas que estamos entrenando todos los días en nuestro lago San Roque y a eso sumándole la posibilidad de representar a Villa Carlos Paz y hacer que toda Argentina hable de Villa Carlos Paz y del lago San Roque como un espejo de agua casi excelente para el Remo